Sí, dice, en la misma fórmula te voy a explicar lo que tienes que cambiar para hacerlo. Dice, una persona ingresa trimestralmente 500 euros. Aquí es trimestralmente, pero yo le voy a llamar igualmente anualidad. 500 euros. El banco le paga un rédito anual compuesto del 6%. Vamos a ver, si le paga un 6% anual, ¿cuánto le va a pagar cada trimestre? Le voy a poner R trimestral. Pues será el 6% partido 4, ¿no? Porque un año tiene 4 trimestres. O sea que le paga un 1,5% trimestral. Y te dice, ¿cuánto dinero tiene al cabo de 10 años? Pero como yo estoy trabajando en trimestre, 10 años son 40 trimestres. O sea que el truco es, aquí divide por 4 y multiplica por 4. Y la fórmula se queda igual, pero le tengo que poner las cosas en trimestre. Lo que ingresa al trimestre, 500 euros. El 1 más R sería 1,015. El número de periodos de tiempo, año, o en este caso son un trimestre. Y el 1,5% es el porcentaje trimestral. Por 1,015 elevado a 40 trimestres, que va a estar Dios pagando. Y el 1,5% es 0,015. Al mes, ¿no? Al trimestre. Es que en vez... Si puedo hacerlo en año, lo estoy haciendo en trimestre. Entonces, si me dan el 6% al año, yo lo digo entre 4 y es el trimestre. El trimestre es 1,5% cada trimestre lo que me dan. Ya, pero a ver, para decir que cada 4 a la trimestre se da 1,5%... Ajá. Lo divide entre 100. Porque a mí no me gustan los porcentajes. Un 3% es 3 partido 100. En decimales 0,03. De hecho, el símbolo del porcentaje viene Viene de que se jartaron de escribir Rayita 0, 0 Y dijeron, bueno, ¿por qué no escribimos rayita 0, 0 así? Se jartaron Yo empiezo la cuenta por el final 1, 0, 15 elevado a 40 Menos 1 Por 1, 0, 15 Por 500 Partido 0, 0, 15 Y me da 27,540 0, 96 euros Casi nada Ahí te dan fórmulas Trimestrales y mensuales Y yo no lo veo así Yo prefiero hacer cálculo aquí Y decir, ¿cuántos trimestres hay tantos? Una forma Y ya cada uno Hay más Y ya cada uno